Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les quiero explicar, o mejor, darles a conocer una herramienta para realizar videollamadas de una forma gratuita y segura. Y es que me di cuenta con el video anterior donde les expliqué cómo utilizar Google Meet, pues que esta es una aplicación de Google que no está disponible, por ejemplo, para las personas que se crean una cuenta de Gmail, por ejemplo, porque es un producto que está disponible a través de aquellas empresas que han adquirido la suite de Google o aquellos colegios o universidades que tienen esa suite de forma gratuita, pero a través de un proceso que realizaron. Entonces, muchos colegios, muchas empresas, ciudadanos, personas normales, han acudido a una herramienta muy conocida por ustedes que es Zoom, pero que en estos últimos días se han revelado que hay problemas en la seguridad, que están exponiendo datos de las personas, que están, por ejemplo, las grabaciones de las videoconferencias que se hacen y que supuestamente debían ser privadas, no lo son y están expuestas en Internet y con una simple búsqueda en Google uno puede ver esas videoconferencias. Entonces, pues es un problema realmente grandísimo que afecta la privacidad de las personas, tanto así que Google ya le ha prohibido a sus usuarios, a sus, perdón, a sus trabajadores que no usen Zoom para nada. Ahora, ¿y qué es Jitsi? ¿O qué nos ofrece Jitsi? Bueno, pues es la forma más segura, más flexible y completamente libre. Aquí está, intenté traducir esto. Completamente libre para realizar videollamadas. Entonces, ¿por qué es libre? Bueno, libre en cuanto a software libre, o sea, Jitsi es software libre, entonces pues eso ya digamos que es un plus bastante bueno sobre esa plataforma. Permite que muchas personas se puedan conectar al tiempo y se puedan reunir. No hay un límite de tiempo realmente. Las conexiones o la videoconferencia está cifrada, está asegurada y realmente es multiplataforma. Se puede acceder a través de unos clientes que ya vamos a ver más adelante, unos clientes de Jitsi para escritorio, tanto para sistemas operativos Mac, Windows y sistemas operativos de GeneoLinus. También está disponible para teléfonos celulares Android y los iOS a través de sus respectivas plataformas de aplicaciones, la Google Play, la Play Store y el App Store. Y para poder ser utilizada en un computador únicamente es necesario contar con un navegador web. No tienen que instalar nada de manera obligatoria, o sea, pueden utilizar Jitsi con su navegador. Y es realmente sencillo de hacer y pues vamos a ver un ejemplo muy práctico. Ahora, esa es la página oficial de Jitsi. Ustedes aquí pueden conocer un poco más de qué trata. Y es bastante sencilla. La persona que vaya a iniciar la charla en este caso o vaya a iniciar la conferencia queda con un rol de anfitrión, por así decirlo. Y ustedes se dan cuenta aquí que pues aquí tenemos un botón que dice iniciar una llamada. Entonces vamos a darle clic ahí. Y nos va a llevar aquí pues a crear nuestra sala de chat. Vamos a colocarle aquí un nombre que no tenga espacios, no contenga espacios. Y es un nombre que tiene que ser único. Por ejemplo, si yo crear acá la sala prueba y yo le digo go, ya hay muy seguramente una sala que se llama de esa forma. Es más, aquí nos está pidiendo ya permisos para la cámara y permisos para el micrófono. Entonces vamos un momento de antiguo aquí. Yo voy a pulsar un momento porque se me olvida algo muy importante. Listo, listo. Ya regresé. ¿Y qué es eso importante que se me ha olvidado? Pues hombre, colocarme un buzo. No voy a aparecer en cámara sin un buzo. Bueno, aquí ustedes dan permisos sobre los dispositivos de cámara y de micrófono. Así que aquí hay muchos. Le dan permitir. Y la cámara se enciende y ustedes pueden ver algo. Pues me pueden ver a mí. Y esta es la sala. Aquí hay otra persona, Maximiliano, que no sé quién sea. Hola, Maximiliano. Pero el tema es que si ya existe un nombre de una sala, pues esa sala no... O sea, esa sala ya le pertenece a otra persona. Entonces se tienen que crear nombres únicos en este caso. Para que la sala, pues, sea de ustedes. Muchas salas, cuando ustedes la vayan a crear, posiblemente ya estén ocupados ese nombre. Y lo que van a hacer es unirse a la sala que ya se encuentra creada. Entonces, vamos a crear uno, por ejemplo, digamos, está en estos 0.91. No creo que exista una sala que se llame así. Le damos iniciar. Nuevamente, vamos aquí a dar permiso sobre la cámara y permiso sobre el micrófono. Listo. Vamos a darle permitir. Aquí ustedes me ven. Vamos aquí a quitar la cámara un momento. Y prácticamente este es como el pantalloso principal de Jitsi en su modo de navegador. Entonces, aquí de este lado ustedes van a empezar a ver cuando ya estén muchas más personas juntas. Todas las personas, todos los invitados que están unidos. Aquí ustedes pueden ver una calidad o un icono que indica la calidad del internet, de la conexión que tenemos. Cuando está de color verde indica que está realmente, pues, muy buena. Y, pues, hay un poco de información acerca de la calidad. Aquí ustedes pueden ver también como un poco del micrófono. La persona que está hablando, por lo general, entonces, se va a enfocar acá en esta parte. Tenemos algunas opciones. Bueno, aquí esto es acá, está acá. Tenemos unas opciones básicas, creo que muy intuitivas para todos ustedes. La opción de mutear el micrófono de la videollamada. Otra vez, la opción de colgar o salirse de la videollamada. La opción de activar y desactivar la cámara. Realmente no me gusta tenerla activa. La cámara de este portátil es de muy mala calidad. Como muchas de las cámaras de los portátiles que realmente no son nada buenas. Veamos, aquí más tenemos. Tenemos una opción de levantar la mano. Por ejemplo, como que yo estoy moderando la reunión y uno de los invitados quiere alzar la mano o quiere indicar que de pronto quiere participar, utiliza esta opción de alzar la mano. Y aquí yo veo que alguien está alzando la mano. Entonces, pues le puedo dar como la palabra a esa persona o bueno, ya sé que esa persona quiere hablar y le doy el paso. Aquí hay otra opción que es el chat. Entonces, pueden colocarle un... Ahora, aquí yo me puedo colocar un nombre. Entonces, por ejemplo, aquí... Nestus. Entonces, ya aquí me cambio. Aquí cambio mi nombre a Nestus. Y pues yo puedo escribir un mensaje. Hola a todos. Y listo. Entonces, es el chat. Aquí hay una opción también muy importante que seguramente ustedes van a utilizar mucho que es compartir mi pantalla. Entonces, lo que yo vea en mi computador o lo que está haciendo en mi computador lo van a ver todos los usuarios que están aquí invitados. Algunas aplicaciones permiten compartir una ventana en específica. Pero bueno, aquí se comparte toda la pantalla. No creo que exista lío con eso. Aquí tenemos otras opciones como de vista. Entonces, ustedes pueden ver esta es la vista como predeterminada o está también esta vista. Entonces, pues ustedes ahí... Esta es la vista de... Cuando hay muchos más usuarios conectados. Esto es una vista en cuadrícula. Entonces, aparecen aquí los cuadros de todos los usuarios que se están conectando. De pronto, es mucho mejor como para cuando se están manejando grupos grandes. Me parece más apropiada. Aquí, este botón de acá de información es para compartir esta sala. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es enviarle esta URL. Es más, aquí uno la copia. Por así decirle, ahí la copié. Voy aquí a otra pestaña o se la envía a una persona por WhatsApp, por correo. No interesa. A la persona le llega esta URL y se conecta a la reunión. Si la persona tiene la aplicación de Jitsi Meet, que la pueden descargar sin ningún problema, le va a preguntar cómo quieren abrir ese enlace. Entonces, pues, como tienen la aplicación, pues eligen la aplicación para unirse a la videollamada. En este caso, ustedes pueden... Esta es una sala que, al ser creada, es una sala que está de manera libre. Cualquier persona se puede unir a ella. Entonces, lo ideal sería que, si es de pronto algo empresarial, algo corporativo, si es un maestro que quiere tener una clase con sus estudiantes, puedes evitar que esto sea libre porque se puede unir muchas personas. Y, por así decirlo, tomar esto como de recocha o se pueden unir personas. Ha pasado en Zoom, por ejemplo, que se unen personas desnudas a masturbarse o a hacer cosas indebidas. Entonces, aquí ustedes pueden añadir un password. Y el password, pues, ya le va a ingresar un poco más de seguridad a la sala. Entonces, ya una persona no va a entrar de forma automática, sino únicamente con el password. Por defecto, Jitsi, ustedes se pueden dar cuenta que carga en inglés. Y tiene aquí, pues, bueno, muchas opciones justamente. Pero vamos a pasarlo al español. Entonces, vamos aquí a configuraciones. Esta es la configuración del dispositivo de la cámara. Del micrófono. Aquí ustedes ven un poco la intensidad con la que yo estoy hablando. Un poco del perfil. Mi nombre o mi usuario. Puedo ingresar mi correo electrónico. Hay algo de calendario. No sé qué sea esto. Bueno, seguramente unirlo. Ah, bueno, sí. Unirlo con Google. Un poco más. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el español. Español. Listo. Ok. Y ya todo está en español. Ajustes. Todos inician sesión en silencio. Como yo soy al dueño de esta sala, yo la creé. Entonces, yo puedo decirle que, pues, todos están en silencio. O todos inician ocultos. Todos me siguen. Bueno, hay opciones que ustedes pueden ir revisando. Y aquí vemos otras opciones. La calidad de la llamada. Administrar la calidad. En este caso está la calidad de alta definición. Entonces, dependiendo de su conexión a internet, ustedes pueden bajar la calidad. ¿Sí? Del video. Entonces, es como importante tenerlo en cuenta. Tenemos la opción de ver pantalla completa. No creo que haya mucha, bueno, mucha explicación sobre esto. Iniciar una transmisión en vivo. Bueno, me imagino yo que nos permitirá quizás iniciar en YouTube. Entonces, perfecto. Si ustedes quieren iniciar una transmisión en vivo desde acá. Pueden iniciar una grabación. Algo muy importante. Para que quizás esa conferencia con sus empleados. Esa conferencia con sus estudiantes. Esa clase quede grabada. Lo pueden hacer. O también pueden hacer uso de un programa de grabación del escritorio. Por ejemplo, si estudian en Windows. Pueden utilizar Action, que es de pago. Camstasia, creo que se llama. También es de pago. Y cuesta demasiado. Pero gratuito. Y código software libre. Pueden utilizar OBS Studio. Que es muy bueno. Y aquí en Ubuntu, pues yo siempre utilizo Kazam. Que realmente, pues es una maravilla. Kazam, aquí está. Entonces, pueden grabar, por así decirlo, todo también. Sin ningún problema. Hay una opción también por aquí. Compartir un video en YouTube. Un video de YouTube. Ah, bueno. De pronto puedo aquí la URL y seguramente se compartirá con todas las personas que están conectadas. Desenfocar. Está en beta todavía. Ajustes. Ajustes. Mutear a todo el mundo. Estadísticas del locutor. Y ver accesos directos. No sé qué sea esto. Ah, bueno. De pronto. Ah, sí. Se atajó del teclado para la videollamada. Están interesantes. Pero, a lo que voy es que con esta aplicación, con este programa, con esta herramienta, más bien con Jitsi. Ustedes pueden, sin ningún problema, solventar como ese obstáculo que están teniendo muchas empresas. Y es, pues encontrar una buena herramienta para hacer sus videoconferencias, su reunión de trabajo, hacer su clase. Y, sobre todo, hacerlo de una forma segura. Ya nos estamos dando cuenta que Zoom no estaba preparado. Todo el mundo, a raíz del coronavirus, en todo el mundo, pues ha salido a buscar su plataforma. Ellos, inclusive, han quitado límites como el límite de tiempo. No sé si el límite de personas, en cuanto estuviera. Pero, no estaban preparados realmente y, pues, se han empezado a ver estos problemas de seguridad. Y, pues, ellos los han, los han aceptado. Entonces, como una alternativa libre, que no les va a costar a ustedes absolutamente nada. Únicamente, pues, empezar a usarla. Está Jitsi. O sea, realmente es una muy, muy, pero muy buena opción. Y ustedes se pueden dar cuenta que la pueden utilizar desde su navegador. No tienen que instalar ningún programa ni nada por el estilo. Entonces, espero que esta herramienta les sea de mucha, de mucha utilidad. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, pueden esto, escribirme, pues, a los, a la información de contacto que dejo en la descripción del video. Correo electrónico. Dejo mi Telegram. Dejo Instagram. Bueno, dejo ahí varios, varios datos a través de los cuales me pueden contactar. Si tienen alguna duda sobre Jitsi, que yo les pueda colaborar. O alguna duda sobre algún otro tema de software libre. O si me van a preguntarnos alguna herramienta que les sugiera alguna cosa como para colaborarles con todo este tema del, con los problemas que ha generado el coronavirus en muchas empresas y en colegios. Pues, con mucho gusto yo les puedo estar, les puedo estar colaborando sin ningún, sin ningún problema. Entonces, no siendo más, me despido. Espero que les haya gustado mucho este video. Y recuerden cualquier duda a los comentarios o me contactan. Gracias.